¿Qué es el software PVK GrandMount? Uso el software PVK GrandMount para realizar cálculos, sobre todo cálculos rápidos, para las ofertas técnicas y realizar mediciones complejas de una manera sencilla. ¿Qué es el software PVK GrandMount? Me llevó a elegir este software para realizar mediciones más precisas de toda la planta, ya que antes había que dibujarlo a mano y con el poco tiempo que disponíamos había que extrapolar. Mi proceso de diseño con PVK GrandMount ha cambiado en el sentido de que me puedo preocupar más de otros aspectos de la oferta, los aspectos técnicos de la oferta, que no sea la medición del cable, ya que esto el software me lo permite hacer más rápido. Lo que más me ha mejorado en la empresa es que a la hora de llevar la planta a fase de proyecto está mucho más concretada, más desarrollada que antes. Hasta hace poco tiempo éramos dos en el departamento haciendo una o dos ofertas a la vez y ahora somos cinco haciendo el doble. El tiempo que he ahorrado usando el software PVK GrandMount y haciendo cambios, sobre todo cambios de última hora, cambios de módulo, de estructura, es que permite hacer un cálculo rápido cambiando el equipo fácilmente, sin tener que volver a realizar todo el proceso desde el principio. La eficiencia ha aumentado muchísimo, ya que antes podía estar fácil una semana dibujando a mano en AutoCAD y ahora en uno o dos días puedo tener por lo menos el cableado medido. En tiempos de aprendizaje diría que son muy cortos del software. En uno o dos días puedes aprender las cosas básicas y luego con la práctica van surgiendo dudas y demás que se pueden resolver con apoyo de compañeros o con el soporte de la compañía. El futuro con PVK GrandMount lo veo enfocado sobre todo a parte de producción del YIL y de afinar mucho el movimiento de tierras, toda la parte civil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!